Me emocioné porque era el único premio que me faltaba, ahora en mi carrera la verdad que era el único premio que me faltaba, entonces no puedo estar más agradecido y no puedo creer haberlo ganado, estar en la historia de este deporte, ser el segundo polista en la historia que lo gana, no jugando tanto con la camiseta argentina, agradecer al círculo de periodistas porque puse mi granito, agradecer al polio también porque me ha dado todo lo que me dio y nada, haber sido distinguido del mejor deporte del año me emociona mucho. Todos hacemos muchos sacrificios, por ahí algunos tenemos la suerte de hacerlo por ahí en una disciplina más popular que la otra, pero bueno, es importante, el quinto parece mentira, pero es un premio también a la dedicación y al esfuerzo y al trabajo de todo un año. Esto es más como un regalo del año, de entrenar, de jugar, de perder muchos partidos también, de ganar muchos también, bueno, nada, soy contento por esto. Venimos trabajando hace siete años en San Juan y creo que hemos... Es un ejemplo a seguir de organización y de que las cosas se hacen serias, se donan los resultados y me parece que eso es muy importante. Es como un mimo al alma el hecho de este reconocimiento, cualquiera de los que estaban con la terna podíamos llegar a ganarlo y todos los que no están enterrados también, porque realmente, como dije antes, para el atletismo fue un año muy bueno, está demostrando que como deporte está creciendo, así que bueno, realmente es un premio al deporte. Esto es un mimo que me llevo para encarar el 2015, súper motivado, tengo buenos compromisos, Premier League y quiero culminar el 2015 o no sé, incluso hasta podría llegar a ser mi carrera con los Juegos Panamericanos. Tengo todos los cañones apuntados a ganar los Juegos Panamericanos, después mirar un poquitito de lejos y pensar a ver si mi carrera culmina ahí en los Juegos Panamericanos.